Música El cordobazo se convirtió en símbolo de la lucha del pueblo argentino pero aquí los estudiantes de esta universidad escribieron aquella página gloriosa en el terreno de la enseñanza superior y se planteó realmente una reforma revolucionaria Es increíble que todavía estemos hablando de la alfabetización de que todavía se diga que hay en este hemisferio 50 millones de analfabetos Música Ustedes saben que lamentablemente Argentina la arrodillaron ante el imperio norteamericano y ante el fondo monetario internacional y echaron abajo a la gran patria argentina pero hoy que alegría y que felicidad de ver a la Argentina de pie de nuevo Música Compañeros trabajemos en política no para conseguir un puesto sino para conseguir un mundo mejor Un país libre, lleno de hombres felices No pensemos en nosotros, pensemos en los otros Madre de la plaza, del pueblo raza, raza Madre de la plaza, del pueblo raza, raza América Latina Mi cuate, mi socio, mi hermano A parcero, camarado, compañero Mi pana, mijito, paisano He aquí mis vecinos He aquí mis hermanos Las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina Indo blanquinegros, blanquinegrindios y negrindios blancos Rubias, bembonas, indios barbudos y negros lacios Todos se quejan ¡Oh, si en mi país no hubiese tanta mala política! ¡Oh, si en mi país no hubiera gente paleolítica! ¡Oh, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía! Ni antropofagia ¡Oh, si en mi país! Alguien pregunta de dónde soy Yo no respondo lo siguiente Nací cerca del Cusco Admiro a Puebla Me inspira el ron de las Antillas Canto con voz argentina Creo en Santa Rosa de Lima Y en los orillás de Bahía Yo no colorié mi continente Ni pinté verde Brasil, amarillo Perú, roja Bolivia Yo no tracé líneas territoriales Separando al hermano del hermano Poso mi frente sobre el río grande Me afirmo pétreo sobre el cabo de hornos Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico Y sumerjo mi diestra en el Atlántico Por las costas de Oriente y Occidente Doscientas millas centro a cada océano Sumerjo mano y mano Y así me aferro a nuestro continente En un abrazo latinoamericano ¡Carajo!